¡Hola a todo el mundo! ¿Os saluda? ¡Sí, abuelo! Pues eso, y aquí estamos con Nacho. ¡Di, hola, Nacho! Y si digo que lo que, ¿qué pasa? ¡Que lo que ya tú sabes! Pues eso, y estamos aquí en Scribe Loss Tlennikloss. Scribe Loss. Y eso, y ya está. Y no os diré más. Vale, entonces yo tengo que hacerme ahora aquí una maravilla de la técnica. Vale, con slaps así. ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué has hecho, Loss? Gracias. Pues que se me ha escapado el shift. ¿Cómo lo ves? ¿Llevas un underpel? No, la pierdas, tío. Ya, no, no. Sí, tenemos muchas, ya. Pero sí, el problema es que igual he perdido el cubo, que sí que me jode más. Y ya está. Es que lo vuelo... Es que solo yo muero. Nada, me has empezado un episodio. No, no, no. Casi me muero yo ahora, ¿eh? Sí, pero... Mira, este hilo... Madre mía. ¿Estáis viendo la cantidad de drops? Bueno, en el otro episodio Nacho ya lo enseñó, pero ahora lo podéis estar viendo por aquí. Y, bueno, es una maravilla. Bueno, lo que hay aquí y lo que no veis. ¿Vale? Sí, porque ahí en los cofres tenemos... Vale, esto aquí. Lo cual lo súbete, porfa, que estoy escuchando mucho el zombie. Esto aquí. Y temo por mi vida. ¿Cómo este? Temo por mi vida, amiga. ¿Tenéis que sender pearls ya? Sí, sí, voy, 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 voy. No tengo cubo de agua, pero da igual. 17 son pocos slaps, tío. Me he perdido ahí la vida. Ese pasillo lo vamos a hacer como que más grande, ¿eh? Sí, pues... Y eso es. A tu casa. A tu casa me siento seguro. Ahí va tú. Mierda, no tengo... Aquí. Tu madre. Vale, ahí hay una araña que te está traqueando. Ya, la de abajo, ¿no? Vale, ya está. Un problema menos. Experiencia gratis. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, que voy a taponar la trampa. Me he quedado sin cobel, tío. Sin cobel, ¿no? Mira el arco donde estaba, joder. ¿Tienes tú algo por ahí abajo? ¿De cobel? No, no, lo que llevo. Los slaps que llevo. Me he matado por esta, ¿eh? Que coste. Ah, vale. Pues nada. Yo voy a ir a taponar la trampa, que es muy importante. Ahí hay un hacha. Voy a hacer slaps con madera y ya está. Te parece, ¿no? Te parece bien. Va a ir más rápido, sí. Vas a ponerme a picar ahora. A ver. Aquí hay seis de cobel, ¿eh? Sí, vamos, con los que he muerto. Vale. Esto. Y yo creo que ya está. Madera. Bueno, vamos a craftear aquí unas escaleras. Vale, perfecto. Voy a ir a taponar la trampa porque, chicos, si no, no paramos de morir. Y yo entiendo que pueda ser divertido. Teníamos que haber puesto un contador de muertes, tío. Estaría más chido. Bueno, aún podemos hacerlo. De hecho, ahora, en cuanto acabe de grabar, lo voy a poner. Vale. Lo malo es que no podemos añadir las muertes antiguas, pero bueno. Bueno. Vale. Escucho un creeper, ¿no? Sí, sí. Esqueletos y de todo. Mírame lo que tengo encima, anda. Anda ese pequeño favor. Creepers y esqueletos. ¿Muchos? Sí, bastantes. Vale. ¿Y estoy rompiendo el último bloque? No, 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 no. Cuida que los creepers sobreviven. Déjame que tape antes de subir más. O sea, quédate ahí que te traqueen. Ya escucho un nelly de maní y todo. Con lo cuelo allá arriba, me siento seguro. Con lo cuelo. Vale, un esqueleto me está intentando darle la tour. Sí, sí, sí. Yo le he dado a darle, pero no puedo dar, cabrón. Espera, me queda una escalera. Vale, muerto. Vale. Ya está. Ahora. Joder, tú, me ha dado de espaldas y todo. Qué control, tío. Vale, lo pongo doble para saber. Ahí va. Eso es un riesgo ahora. ¿El qué? Porque, bueno, ya veremos cuál es el centro, ¿no? Sí, sí, ya se ve. Pero si quito ese... Ya no sé lo que es Slap y lo que no. Bueno, eso ya cuando la tiramos, tiremos luego y ya está. Vale, perfecto. Pues nada. Vamos a la que ya sabemos. Mira, mira. Mira qué arte. Ole. Bajando las escaleras y con el arco a la vez. Tío, pensé que eras un esqueleto. Hombre, tío, soy feo, pero tanto. Un escalato, primo. A ver, esto por aquí. Va, en cuanto a la cabe, lo quito o lo quitas tú? Vale. Ahí, claro que sí, muriéndome. ¿El qué? ¿El qué? En cuanto llegue arriba, quitas tú el tapón. No, 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 no. Hasta que no tengamos la trampa montada, no quitamos tapón y quitamos nada. Sí, 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 sí. Mira qué pica se ve la casa desde aquí. Vale. Épica, como mal pica. Épic. Claro, ahora me quedo a... Claro, cómo iba a ser de otra manera. Me quedo a... Eso es. Bueno, vamos a citar cofres ya para cada drop individualmente. Si yo hicimos comparadores... De hecho, lo pusimos, ¿no? Sí, claro. Se me acaba el hambre y me muevo de aquí. Y eso... Naniano. Vale, perfecto. Venga, esto ya está. Vete haciendo los pistones. Ya están hechos. Bueno, esto va evolucionando favorablemente. Así me gusta. Yo estoy por poner un techo a todos los cultivos para que no se robe toda la dirt, ¿eh? Los Enders. Sí, se podría poner. Además, es eso. Nos ha jodido una semilla ahí. Bueno, lo típico. Vale. Por ahí hay experiencia voladora. Oh, experiencia voladora. Qué bonita. La experiencia voladora es una de las cosas más mágicas que hay en Minecraft. Claro que sí. Toma ahí. Muy bien. Entonces, venga ahí. Claro que sí. Vale. He perdido ya la altura. ¿Qué es? ¿El slab este que hay suelto? No lo sé. Sí, sí, sí. Ese, ese, ese. Que lo voy a cambiar por uno de madera para no liarnos. Vale, vale. Vale, bueno, de paso, ya que estamos, vamos a recoger cultivos. Dices, ¿y esto por qué? Pues porque podemos hacer Snow Golems, amigo. ¿Sí? Ah, sí, es verdad. Claro, tío. Claro, claro. Bueno, mini-yo. Ni-yo. No es para comer solo, mini-yo. Skinner. Sí, ¿no? Skinner. ¿Dónde está Skinner? Skinner. Bart Simpson. Inmediatamente a la sala de profesores. Pues eso es. A ver, esta sandía... Vale, sí, esa. Ya he ido para donde no tenía que ir. Pero bueno, esto ya es siendo lo mítico. Y con tanto hueso, vamos a hacernos una nanofarm y quitaremos así todo esto de aquí. Con un bloque de tierra ya lo tenemos todo. Menos sandías y calabazas que vamos a hacerle un techito de dos. Me falta el comparador, tío. El comparador. Ah, sí, están aquí 28 comparadores. ¡Comparator! Luego lo hago. Para todo lo demás, comparator. No, es eso. Vale, eh... Esto, esto, esto y esto. ¡Para que yo! ¿Y yo qué pasa? La gente me está viendo recolectar cosas. Pero bueno, no pasa nada. También va de esto en Minecraft, señores y señoras. Yo también es técnico. ¿Tienes tú mi hacha? Bueno, mi hacha. Nuestro hacha. Nuestro hacha. Hay una por ahí en un cofre. Pero toma, te doy este. Vale. ¿Hay ahí en ese cofre? ¿No hay? ¿En el de los hoppers? ¿Bien? Sí, eh. Sí, justo. Un hacha y un arco. No lo tengo. Y tengo un pico, eh, por si necesitas. ¡Pico de oro! ¡Pico de oro! Vale, esto ya está. ¡Hala! Vale. Los pistones... Mira la araña. ¡Me hago en su puta madre! ¿Pero dónde ha salido la puta araña? Bueno, es que encima de la trampa no hemos hecho... No hemos puesto luz. Que esa es otra. No, pero encima puse yo slabs, creo. Pues hay un creeper arriba. Ah, ¿sí? Pues entonces es eso. Mira, mira. Mira, dispara aquí, por favor. ¿Dónde estoy yo? Mira, ese creeper acaba de morir. ¡Ula, no, 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 no! Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. ¡No te muevas, no te muevas! ¡Dale, dale! Soy Legolas. ¡No te muevas! Lo maté antes, Nacho, quitando el bloque. Sí, lo maté. ¡No, no, 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 no! ¡Queda otro! Ahora ha muerto. Vale. Entonces, eeeh... Llámame Legolas, amigo. Vale. Entonces, se me va la pinta. ¿Habéis visto esta flor amarilla? Bueno, Nacho creo que acaba de... No, no ha muerto, pero... No, 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 estoy aquí arriba. Hasta luego, Lucas. Tenías que estar aquí arriba viendo esto. Lo, 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 lo. Vale. No, yo voy a comer. La sopa… La crunchy, crunchy sopa de setas. No, esto de aquí arriba son slaps. ¡Ay, va! ¿Qué coño es esto? ¡Tu puta madre! ¿Qué pasa? Putos endermans. Que se salen del slab y me han pegado una toallina que flipas. Arriba no se pueden spawnear. Nada, tío. No tenemos jantorchas. Jantorchas. ¡Jantorchas! No tenemos. Vale, me vamos a poner aquí. Vale, ya tenemos para los repeaters. Miramos esto. Esto… 102, en serio. Vale, hay que hacer cuatro dobles extensores. Entonces necesitamos ocho repeaters, ¿no? Necesitamos dieciséis. Ah, repeaters. Repeaters. Bueno, como repeaters, aquí tenemos los comparadores, pero no… ¿pa' qué? Lo hacemos todo con repeaters. ¿Tú sabes hacer doble extensores o de alguna otra manera? Mmm… Con la mano vasca. Con la mano, ¿no? Claro, hostia. Eh… ¿Lol? El Bartolo este ha crecido. Mira la granja. Putos clippers, tío. Voy a aprovechar para cortar madera. Se huele muchísimo, ¿eh? No sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero no importa. Diremos que llevamos diez minutos, ¿no? Me importa porque eres vasco y entonces graba lo que quieres. Exacto. Luego pongo un team láser, ¿eh? Si quiero. Y ya está. Mmm… Mierda, hay un creeper ahí abajo. Y yo no tengo arco. Voy. No, no te preocupes. Puedo morir. Vale. Uf. Menos mal que le ha reventado el suelo. No… Es que… Es que el Skull Skull… Sí, sí, sí. Te tengo. Puto… Medio corazón. Nada. Olvida. No, muerto. Para poder saber, diga un poco antes, ¿eh, Legolas? Bueno, tío. Un segundo antes… Es que mi arco es de recarga lenta. Eh… A ver, ¿yo qué he estado haciendo? Mierda, ya he perdido toda la potencia calorífica del carbón. Eh… No pasa nada. Eh… Vamos a quemar… No. Vamos a quemar… Eh… Esto… Ocho más. Me encanta la decoración de estos videos, tío. Es brutal, tío. Es brutal. Esto sí merece una foto. Por supuesto que sí. Yo que he estado haciendo, Nacho, antorchas de reston. Claro que sí. Eh… Bueno, antorchas nunca está de más. Y como tenemos, reston de sobra. Vale. Eh… Ah, sí. Vale. 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 Entonces… Teóricamente son 16 repeaters, ¿no? Porque es uno por pistón. Y son ocho pistones. ¿Cierto? Debería. No, porque en el doble extensor… No, en el último no necesita repeater. Vale. Si sacamos la reston por fuera. Entonces, hago ocho. O sea, ocho repeaters que son 16 antorchas. Esto es. Vale. Ahora necesito más reston. Así del Tilsto. Así de Tilsto. Mira que inteligente que soy. Tenía madera en el interior y buscando madera por ahí. Bueno, pero esto ya suele pasar, eh. A mí me pasa también. Es que… Con la textura de… De la madera de la 1.7, pues… Me confundo. Bueno, más manzanas… Me confundo porque Confuccio fue el que inventó la Confucción. La Confucción. Se dijo una… Una modelo, tío. Sí. Bueno… Confusto… Exacto. Dice… No sé qué decir al respecto porque inventó la confusión. Tienes una araña en tu cabeza. La cabeza de la araña. Mira… Mira las quemas a ella. Cinco manzanas. Ya podemos salvar a cinco aldeanos zombis de su… Cautiverio… Iba a hacer yo. Iba a hacer algo… Zombífico. Ah, sí. Eh… Voy a pillar un poco de agua y me voy a fundirla, ¿verdad? Vale. Creo que son los repites más lentos de la historia, estos que estoy casteando ahora. Jajaja. 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 En fin, o no, no sé Vale, los pistones Ahora que tenemos cierta seguridad Vale, no 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 ¿Dónde están los pistones, Nacho? En el cofre Muy bien Yo llevo 15 de redstone, me parece poco Pero, vale, entonces vamos a hacer Dos palancas Una para un extensor y otra para el otro Aunque lo guay sería hacerlo combinado Pero las palancas no son para parancar Eh, que me caigo ¿Has visto? Puto loco Eh, bien Me gusta porque estoy viendo los pistones, claramente A ver No habrás muerto en una de esas Sabes que con el cristal no van a poder ver los mobs, ¿no? Ah, no, aquí no Si es más arriba Eso es para que les veamos nosotros Por cierto, lo colo Toma Tómate uno a mi salud Ah, gracias Esto que es un chupito El chupito de la victoria Es chato Me mola porque es un chupito que te da la resaca directamente Porque es poco malado, ¿no? Yo creo que esto no es tan hard Ah, pues sí, es tan hard Sí, es tan hard, sí Bueno, es que creo que es un poco aleatorio, ¿no? Como los pollos Que te pueden dar o no te pueden dar los pollos crudos Vale Vale, entonces Hostia, qué dormido ¿En serio que has hecho los pistones, tío? Sí, los he traído aquí y todo Pues busca, busca, busca ahí en el cofre, tío Busca, busca Yo no los llevo Pues... Yo me he sabido Yo no sé dónde han acabado 32 de cobel Pues en el vacío, probablemente Sí, voy a buscarlos Tira, tira Que igual encuentras algo A ver, buscarlos Capaz de suicidarse No, por aquí ya no veo nada, lo vuelo Bueno, tenemos ya... Sabemos a ciencia cierta que los pistones no están en el vacío, amigos Como si se fueran a quedar por ahí flotando ¿Sabes que nos hemos puesto un montón de materiales y nos hemos perdido así? Seguramente La otra vez perdimos hoppers Esta vez toca montones Pero si no... Si no, ¿qué tipo de desafío hay? Echazo ¿Yo qué me haría la fondry, tío? Y ponemos todo el suelo de hierro El problema es que no se pueden hacer slabs Pero bueno, se puede hacer de hierro y cubrirlo con slabs Para que no se vea el hierro Pero poder decir Tenemos el suelo de hierro Somos cojonudos Algo bastante absurdo O sea, algo de cobel pasará Tengo que craftear los pistones, amiguete Los estoy crafteando yo Ah, vale Toma Toda, toma Toma, toma mi cobel Y toda mi madera Lo que necesitarás también En eso ya tienes para la madera ¿Y redstone tienes? Sí, tengo ocho justos ¿Y hierro? Toma Ya los pillé Intenta que no caben en el señor vacío Mira, mira, mira Mira la trampa, mira la trampa Ya, tío Dime tú ¿De dónde coño salen esos? Yo creo que caben en el slab, tío Pero ¿a cuánta distancia has hecho el slab? Arco encantado Arco encantado Son bajos Pero tío, da igual al caer Caben ¿Sabes? Pero si está cerrado arriba No pueden caer Pues tío Algunos no son bajos Claramente Si no nos paunean, tío O eso se ha vuelto ya loco Minecraft O ya los sustituiré por cover Y ya está Y fuera Sí, no, no, no Los hacemos Joder, tío Qué mal estoy disparando, coño Ahora sí ¿Tú no eras pro-PBP? Yo soy emperador del PBP Emperador del PBP A ver los emperadores Oscar Mayer Mira, esa flecha se ha caído Ha rebotado en el slab Experiencia Cuidado loco Que están disparando No sé, lo veo Venga A ver ¿Cómo vas a hacer esto? Pues gran pregunta Es aquí arriba, justo Porque no lo he hecho nunca esto Pero bueno Es fácil Oigo un esqueleto No lo veo Yo lo oigo solo Pero no te preocupes Que si va a matar a alguien Es a mí No, no Mira, yo también llevo arco Vale Mira, tu puta Vale Entonces, la altura es esta, ¿no? Que no me ha quedado claro Sí, sí, es esta El slab ese que hay por ahí Me parece muy bien, hombre Aquí puede spawnear mobs, creo Efectivamente No, ya lo cambiamos nosotros Vale Entonces Eh Pac Pac Claro que sí Vale Y Pac, pac Voy picando algo de cover mientras Pues sí, porque me he quedado a pelo A pico ¿Cuánto necesitas, más o menos? Bueno, tú pica Por picar, que no quede Yo creo que ya llevamos el tiempo del episodio ¿Eh? Casi No sé No sé Bueno chicos Dejo de grabar para ver cuándo llevamos Y ahora volvemos Bueno amiguetes Pues nada Llevamos 20 minutacos Así que Nos vemos en el siguiente episodio En el canal de Nacho Así que Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.